Hola amigos, buenos días. Hoy quería hacer este vídeo reflexión para que veáis hacia dónde va el futuro de este país, de Europa, pero más de este país. En primer lugar, es que se ve claramente, sin más, no hay que tener mucho sentido común para darse cuenta perfectamente de qué va. En primer lugar, por ejemplo, os pongo esta foto porque dice que el 15% de los almendros están secos y deberán arrancarse. Si acá no sufres tragos por falta de lluvias, hemos explicado muchas veces por qué no llueve y que, aunque no llueva tanto, ya hemos explicado muchas veces incluso en pizarra la necesidad de la hierba, de la cobertura vegetal, para que cuando hay rocío por la mañana, escarcha para el invierno, todo eso es agua, agua. Cada noche, si no hace viento, todas las noches estrelladas llueve, literalmente, las hierbas que sales por la mañana y te pones hasta la rodilla de agua, que te mojas todo el calzado, que dices, eso es agua que recibe el suelo. Pero que tal como tienen los cultivos, como tienen los almendros, como tienen los frutales, los olivos en Andalucía, por todas partes, que también en Andalucía creo que están sufriendo un guarapalo, que para qué, con respecto a la sequía y a los olivos y tal, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fijaos, vosotros que son trazas y es plan de tener el sol aquí, es que como no llueve no ha salido hierba, sí, la hierba sale, lo que pasa es que echáis herbicidas y lo que no sé es cómo han aguantado los almendros, que estos no son transgénicos de almendra patentada que aguanten los herbicidas, a lo mejor son almendros, como podéis ver, muy viejos, y ya no sé cómo han aguantado tanto glifosato, pero ya no es el glifosato herbicidas, sino sin hierba. Cuando llueve o alguna vez no penetra en el agua, no penetra en el suelo, no penetra, porque al no haber hierbas está todo, no hay fibra, no hay tubitos, que cada raíz de la hierba son tubitos, no hay, la insolación pega ahí, si hubiera hierba, penetra por la hierba, por las raíces de la hierba, el suelo se mantiene húmedo, llega el sol, no hay semejante insolación como hay ahora mismo aquí en este suelo. El agua, la que no se va corriendo, nada más que sale el sol, se evapora sin haber penetrado. ¿Y qué hacemos ahí con que esté mirando la rama? ¿Qué mira la rama este hombre? Con toda buena fe y seguramente tiene todo el interés en que esto no pase. Este don David seguramente tiene toda la buena fe y toda la buena esperanza de que se solucione. Seguro, eh, seguro, que yo conozco a la gente aragonesa, como a buen aragonés que soy, y seguro que es una bellísima persona y tal, pero mira, mira la rama, pues ya le cortamos esta, ¿qué le pasa al almendro? ¿Qué le pasa al almendro? Que el almendro sí necesita de la hierba para vivir, pero la hierba no necesita de almendro para vivir. Si elimináis la cobertura vegetal, todos los cultivos, sobre todo no los anuales, los almustivos, como son los árboles, están condenados. Sin más. Lo hemos hablado en este canal, igual hay 200 vídeos sobre eso, y directos. Igual hay 200, ¿eh? Pero no hacéis caso, hacéis caso a ese señor que va con traje o está certificado por una carrera que ha hecho, pero va a sus intereses y al interés del que le paga. No, a vosotros os va a dar eso. Mira, bastante tenemos ya con tanto molino aerogenerador que ha matado toda la naturaleza, ha matado los pájaros, ha contaminado el paisaje, todo lleno de chatarra, de microplásticos, del desgaste de la pala, trillones y trillones de microplásticos que caen en el suelo, que chupan las plantas, que nos comemos, que parte de nuestro cerebro ya es plástico. ¿Eh? Está demostrado. Ya nosotros, nuestro ADN, pero también el cerebro. Bastante tenemos con las macrogranjas. Dos millones de toneladas métricas que se exportan de carne de cerdo, dejándonos y comiéndonos aquí los purines, todo inversores extranjeros. Están deseando que pase esto, que se sequen los almendros, que abandonéis las tierras, o las van a comprar por apeseta, no a euro, apeseta, que es 166 veces más barato que lo duelo, lo vais a abandonar. Lo que orden bienvenido sea, que necesita la hierba, que los árboles necesitan a la hierba, que hay muchos vídeos aquí que podéis ver ya por ahí. Si los queréis bien, bien. Y si no, ya te digo, el hombre con buena fe lo hace. Y los del campo, apuraos, hombre. Es que tantos años y que no haya ido nadie a contaros la realidad de cómo son las cosas. Y que a los que os lo contamos no nos hagáis caso. Pues oye, dices, joder, ¿tú qué te sabes que eres de la ciudad? También los ingenieros son de la ciudad. Pero tiene carrera, que no os va a contar más que lo que interesa a las macorranjas, a los molinos aerogeneradores, a las placas solares. Y lo peor, viene ahora. Como ya la tierra no vale para nada, ya no vale para cultivar, ¿eh? Y si dejasis la hierba a cobertura vegetal, si lo hubiesis dejado. Una cosa es que se convierta ya en arbustos, en matorral, ¿no? Eso hay que eliminarlo de cuando en cuando hay que darle un repasico. Pero dejar la hierba, esa hierba anual, es necesaria. Los cultivos, los árboles, sobre todo, necesitan de la hierba. La hierba no necesita a los cultivos, ni a los árboles. Pero, bueno, nos entrará en la cabeza. Yo soy de pueblo, de campo, he sido agricultor, y lo veo. Y hay gente del campo, muy pocos, los mínimos, que lo están llevando a cabo, haciendo y están triunfando. Pues este hombre, que lo hace con toda buena fe, y otros como él, que se fije también en esos que están viviendo con la hierba, que están viviendo con la cobertura vegetal, que están viviendo esa agricultura regenerativa. Que a esto que le llaman agricultura tradicional, no es la tradicional, esta es la moderna. La de cultivar a base de venenos, quitando... Oye, que le hacemos favor al árbol, le hacemos favor al árbol, quitándole competencia. Que la hierba no es competencia. La hierba, que hay muchos vídeos ya, aporta nutrientes, bichos que son antiplagas, depredadores, agua, sobre todo agua. La hierba es el mayor aporte de agua que puede tener un terreno. Tú coges un... Ahí, 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 qué agua se va a aposentar ahí, si no tiene ni para filtrar dentro. Y como sea un poco astillosa, cero. Tú quitas... Donde haya hierba, la arrancas, joder, y siempre está húmedo. Que puedes ahora, aún con sequía, coger y hacer una pelota de barro. Puedes hacer. Y dices, coño, ya hace una pelota de barro ahí. Eso es polvo todo. Es que, bueno, ya alguien mueve a extender más ya. Hemos hablado de que los quieren poner molinos, que quieren poner... Placas solares, macroranjas de cerdo, y tener territorios baratos, que no importa, porque ya no valen para la agricultura. Que sí que valen, si dejarais la hierba. La cubierta vegetal, que es la madre de toda... El planeta Tierra está diseñado, sea autodiseñado para convivir, para que la hierba sea el principio de todo. Pero si cortáis ya directamente la hierba, no tenéis... No podéis criar ni almendros. Por lo fácil que es. El almendro es el que más soporta. Al final os vais a tener que arrancar. Pero no un 15%, al final todos. ¿Qué es lo que les interesa? Comprar luego la tierra muy, muy barata. A los de los molinos, a los de las macroranjas, a los de los cerdos. Pero aún viene otra cosa peor. Quiero que veáis un vídeo, que ahora hemos puesto algunas veces en este canal, pero que hay que ponerlo las veces que haga falta, porque vais a ver un vídeo muy interesante, que primero lo vais a ver entero y luego lo vamos a comentar. Bueno, primero lo vamos a comentar y luego lo vais a ver. Y quedaos a ver el vídeo, por favor. Sobre todo los de pueblo y los de campo. Y se puede ser don David Andreu también. Por favor. Porque eso es lo que ya nos viene y que ya han empezado en España. Vais a ver como un grupo de señores que se dedican a hacer fracking, a sacar tierras que ya no valen, ¿verdad? Que ya han estado en una sequía, ya se ha muerto todo, ya almendros. Oye, pues si os dan algo, ¿verdad? Una pesetilla por metro, pues mira, bienvenido sea. Y esos señores que van a comprar esas tierras para hacer fracking, para sacar gas, para sacar, que le llaman hidrógeno. Mentira. Del gas luego fabrican el oxígeno, el hidrógeno verde, que llaman. Y verde, ya ves tú, lo que van a hacer. Entonces hay unos señores que están en un pueblo comiéndoles el tarro a la gente del pueblo, de que va a haber beneficios, le van a hacer una pista de pádel y les van a hacer un sitio para guardar a los abuelos. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, que luego cuando se van, ahí se queda la pista de pádel sin mantenimiento y ahí se queda el centro de los abuelos sin mantenimiento. Apañatelas como puedas. Pero bueno, les comen el tarro y la gente del pueblo, ahora vais a ver un vídeo, muy contenta, muy bien. Hasta que llega un señor de otra zona, que ya han hecho fracking, y explica lo que va a suceder. Cuando hagan el fracking. Las caras tan... ¿De qué bien? Una pista de pádel y un centro para los abuelos. ¡Qué bien! ¡Qué desatisfacción! La gente del pueblo, mirad qué cambio de cara van a poner cuando ese hombre explica lo que pasa, dónde hace un fracking en su tierra. Voy a poner el vídeo. Y vosotros mismos. Y luego pondremos el mapa de lo que ya está proyectado en España. ¿Qué van a hacer el fracking? Molinos, placas solares, macrogranjas y ahora el fracking. Sí. Y a vosotros sin contaros, si no habéis aprendido ya vosotros mismos, que vengan esos ingenieros y que se enseñen la verdad. Que la hierba es necesaria. Los árboles necesitan a la hierba. No al matorral ni al arbusto. Que harían por ahí espinoblancos y vejucos y tomillos y romeros. No. Pero sí la hierba, la primigenia, la hierba verde que llega, crece un año y luego se agosta y al año que viene vuelve a salir fresca, verde y nueva. Y si es necesaria, sí o sí, preguntarle a un ingeniero que sea sensato y sobre todo formal, legal y si es aragón es mejor, sin menospreciar a los demás. Pero aquí, si es aragón es de pura cepa, no creo que se atreva a mentirte. Te dirá la verdad, la realidad. Creo, ¿eh? No creo que me engañé. Bueno, os voy a poner el vídeo. ¡Aguantar! Me agame uname. And she will remind, please do, Sandy, at one minute. Thank you. I'd be glad you start. You have my comment sheet, right? Yeah, me she finished this morning. Everyone was supposed to hang on to their sheet. They took mine. They told me I was the first one here signed up. And they said, oh, I need to... Just come on up and we'll... She's bringing mine? My name is James Osborne. I'm from Ainsworth, Nebraska. My address... I actually have a little bit of experience in the oil and gas field. I've helped build pipelines all over the country. And I'm on the wire about this thing. My brothers, I have a family that works in the fracking field. Both of his boys work in the fracking field. They just laid out 30 people. I know there's jobs and there's things going on all over the world that's making us do kind of crazy things. But Nebraska is unique because we have a water source. Our economy, everything about Nebraska runs on water, period. We can survive. We might have to walk around a little bit. But we can survive with this. And that's what we have. This is just beautiful, plain, pristine drinking water. And I know you guys would each one drink this. So what I brought, and my question is, would you drink it? And this, it's not mixed up real well. There's some goodies down there. I'd better share a piece of glass. So you told me this morning, when I was in here talking to you, that you would drink this water, right? So would you drink it? Yes or no? Sir, we can either comment. Oh, you can't answer any questions? No, sir. So my answer would be no. I would not drink it. So I don't want this in the water that will travel entirely across this state in three days. If we happen to spill something on top of the ground here or anywhere else, the water on the top of the ground travels at about six miles an hour. It doesn't rest. It doesn't stop. It travels 144 miles a day. 144 miles a day. Doesn't take a break. Three days it's clear across the state of Nebraska. And this water from here travels east. We know that. And there is no doubt that there will be contamination. There will be spill. There will be. But the problem is, if you don't know what's in this, and I say this is a trade secret because I mixed this this morning and it has my trade secret chemicals in it, you would want to know what you were drinking before you drank it, I'm sure. And nobody here, once this happens, it's not going to get cleaned up unless you have the formula. And the only ones that would have the formula would be the ones that actually contaminated it. So, that's my three minutes, you guys. Thank you. The power of one. Remember, everybody makes a difference. I don't have enough hands to carry this out of here, but I'd like to leave that there if you don't mind. Thank you. Thank you. Thank you. es totalmente distinto, el dibujito azul es totalmente distinto porque en el Cerrablo de Huesca en Monzón, ya están perforando, haciendo eso que hemos visto y que está previsto, Cataluña Levante todo Aragón, hay muchísimo por lo visto, pero está previsto todo en Norte Burgos Logroño en todo el País Vasco Cantabria la zona de Castilla está de aquí Asturias Patria Querida y Andalucía aquí por lo visto hay un montón de gas, esto está previsto hacer eso, ya o sea no tenemos bastante con los molinos, las placas solares todo lleno de herbicidas macroplásticos, microplásticos de los que sueltan las palantes macrogranjas a montones que para que unos señores inversores se lleven la carne y se queden la pasta no creo que le vuelvan mucha pasta aquí para sus bolsillos solo China compra 640.000 640.000 toneladas solo China y el otro día fue el presidente señor Sánchez fue allí a hablar con los chinos habla oiga, mire usted que nos quieren poner aranceles y que hacemos con los cerdos me cago en Dios que cierren las granjas ya de una puñetera vez ¿eh? aquí ningún político dice nada todo para los para los para los de fuera que vienen o qué o cuántos españoles hay que monten tantísimas granjas de cerdos semejantes parques aélicos semejantes huertos de de solares y ahora van a hacer esto cuántos españoles hay inversores que además serían para cuatro no para los patriotas o no a ver cuántos patriotas os vais a llevar un duro de esto y reventar España por debajo para que pase lo que ha enseñado ese señor esto es lo que está ya previsto que van a hacer en todo el país que en el Serrablo ya han empezado y los de el Serrablo que se cree que les van a poner yo que sé puede ser una pista de pared o un o un campo una cancha de baloncesto no lo sé un regalico unas migajas para que que luego cuando se vayan que ya lo saquen ahí se les quedan que se caerá todo por falta de mantenimiento ¿eh? y ellos están contentos y la vida se ha llevado uy de verdad pues de eso va el vídeo de hoy los cojones pa' corbata que se vean ¿eh? y si no callaros y no dejéis dejad de ser patriotas ya que ya me dais risa y pena risa y pena he dicho aquí tenía otro mapa más que es que sale en pequeño pero bueno ahí lo tenéis ¿vale? la cuenca del Ebro toda reventada ¿eh? tanto los aragoneses somos españoles sí españoles pero mirad lo que van a hacer con toda la cuenca del Ebro con toda el agua que viene del Pirineo que se transmina de las nieves cuando se filtran las nieves que sale el agua limpia y pura para limpiar todo para regar primero el agua del Ebro que entrará toda contaminada el Ebro vendrá reventado de venenos del fracking y segundo el pantano de la Sotonera todos los pantanos que hay en la Sierra de Guara que se encargan de regar tantísimos miles y miles de hectáreas de regadío todo reventado y todo contaminado todo el País Vasco parte de Castilla y León Cantabria y Asturias y luego por aquí algo y la cuenca del Guadalquivir toda reventada también tira pa'lante patriotas vosotros o lo vuestro que ellos llaman a lo suyo ay pobre España ay yo de esos que hay por la calle que me asomo que vivo en un último piso y me asomo y veo las ormiguitas que bastante tienen con lo que tienen con los hijos en casa porque no pueden independizarse que gobierno pues toda esta gente que nos compre pisos a todos por lo menos la gente joven que se pueda que se pueda emancipar toma un piso gratis de 60 metros porque estás soltero con dos habitaciones un salón tal y cual oye que nos pongan a todos bien en nuestra casa no a nuestro sitio trabajo pa' todos que tengan todos los meses un mes un sueldo bueno pa' que puedan vivir holgadamente tal y cual oye todos estos que vienen a llevarse España a reventarla por debajo que nos pongan a todos bien no 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 ponen más que a a esos que están que quieren que han estado que quieren estar y que todos callan no creo que no necesito poner más y que enseñan a la gente que los cultivos sobre todo los árboles necesitan de la hierba que la hierba no necesita almendros los almendros necesitan hierba hasta luego paisanos que os vaya muy bien que tengáis buen futuro hasta luego oh no Gracias.